Pero ahora vamos a ser un cara a cara importante, porque muchas veces en el grupo de amigos que dicen Che, te juego a quien se ríe primero, viste ese juego infantil, pero muy productivo Así que Migue y Grego se van a poner acá, mirá Vení, vení un poquito, no, no, acá, acá Vamos a dar todo el programa A la cuenta de, hey, yo soy fiscalizador de Migue y vos de Grego No se puede hacer muecas, no se puede hacer nada A ver, a la cuenta de tres, quien se ríe primero, listo, pero dos, ya Un, dos, tres, mejor dicho No se ríen, vos avísame si Grego se ríe, yo te aviso si Migue, no se puede hacer nada, eh Si superan el minuto es un punto para los dos, porque obviamente Sabes que se odian de verdad Los facheros que está Grego serio es impresionante Migue está pensando cuando hizo un árbol Y Migue está pensando en lo peor Migue tiene una cara más fea Están muy bien los dos Vamos a hacer diez segundos Vamos a hacer diez segundos y queda en tablas Uno ¿Y? ¿Y? ¿Do? ¿O-l-l-l-s- Tranquilo, a la cuenta de tres. Yo ficalizo a Thor y vos. Arranca de toque. La cara tiene que ser la mía con la que arranca. Yo pierdo, ya te digo que no hay sensación de nada. Un, dos, tres. Perdió la taza. ¡Ay, Dios mío! ¡Un segundo! Vamos a debatir con Chelita. Porque tengo más yo. Instrumentos musicales, discos sacados, discos sacados. ¿Cómo están estos? ¿Discos comprados? ¿Pueden ayudar al debate?